Mira la luna que se asoma en tu ventana Llevo un recado de mi parte para ti Quiere decirte que te amo con locura Que cada noche le pregunto yo por ti Quiere contarte todo lo que por ti siento Que yo me acuesto sin dejarte de pensar Que tu fragancia la percibo acá en el viento Me he enamorado y no lo puedo negar Y es que la luna ha sido mi confidente Ella sabe que yo moriría por ti Que cada noche en silencio yo te extraño Y es que quisiera que estuvieses junto a mi Y es en tus manos donde está mi corazón Por favor apiádate de mi Solo soy un cantante que a la luna Le confiesa que se enamoró De ti Las estrellas también han sido testigo De tantas noches que al cielo rogué tu amor De tantas veces que yo he soñado contigo Y que han servido para darme inspiración Y si no crees todo lo que yo te digo A la luna por favor presta atención Deja que ella te hable y susurre al oído Las palabras que salen del corazón Y es que la luna ha sido mi confidente Ella sabe que yo moriría por ti Que cada noche en silencio yo te extraño Y es que quisiera que estuvieses junto a mi Y es en tus manos donde está mi corazón Por favor apiádate de mi Yo solo soy un cantante que a la luna Le confiesa que se enamoró De ti